¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Venom en empaque estilo retro, perteneciente a la subcolección conmemorativa del 85 aniversario de la compañía Marvel Comics, la cual fue producida por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en el mes de septiembre del año de 2024 como una exclusiva de la cadena de supermercados Walmart. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de la figura de Carnage de la subcolección Spider-Man estilo retro que reseñamos previamente pero con algunas diferencias. De entrada en esta ocasión podemos ver un sticker con el logotipo circular de esta subcolección conmemorativa al frente de la burbuja de acrílico en su esquina superior izquierda. Además y como es lógico la ilustración del personaje que viene a un costado de ella cambia, lo mismo que el letrero que tiene arriba que en esta ocasión dice simbionte siniestro en cinco idiomas diferentes y el nombre específico que está al pie. Y en lo que se refiere a la parte de atrás encontramos a esta misma ilustración una vez más acompañada de nueva cuenta del nombre de la figura, de otra ilustración de su torso en tonos de azul indicándonos que se le pueden cambiar las manos y la cabeza y de una breve descripción del personaje en cinco idiomas diferentes. Por lo demás son en esencia iguales. Bueno pues sin más que agregar entonces vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien ya tenemos aquí a Venom fuera de su empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y para quienes no lleven la cuenta esta es ya la séptima figura que Hasbro produce de este por demás popular antihéroe en la escala de las seis pulgadas dentro de la colección Marvel Legends tomando como base a su aspecto clásico. La primera que fue incluida dentro de la serie de Absorbing Man se lanzó al mercado en el año de 2016. La segunda que es en esencia un kit bash de la anterior formó parte de la serie de Monster Venom y se comercializó en el año de 2018. La tercera que por sus dimensiones se produjo en formato deluxe se ofreció como una exclusiva de su fan channel en el año de 2020. La cuarta que fue lanzada al mercado en un empaque estilo retro también en formato deluxe se distribuyó como una exclusiva de la PulseCon en el año de 2021. La quinta que formó parte de la subcolección conmemorativa de los 60 años de Spider-Man fue incluida en un 2-pack junto con Null y comercializada como otra exclusiva de su fan channel en el año de 2022. Y la sexta que se incluyó en un multipack exclusivo de Amazon acompañada de Agony y de Riot conocido popularmente como Life Foundation o también como Hijos de Venom fue lanzada al mercado a finales de ese mismo año. Para esta nueva ocasión y como podemos apreciar Hasbro reutilizó una vez más la totalidad de los brazos y de las piernas de su inmediato antecesor del multipack de la Life Foundation, que a su vez son un reuso de los que se emplearon en el primer Venom en empaque retro exclusivo de la PulseCon en su edición 2021, solo que ahora modificando ligeramente su cabeza, específicamente la dentadura, y agregando un torso superior, un torso inferior y una cadera completamente nuevos, que en vez de estar interconectados por una articulación tipo bisagra y una articulación giratoria, se unieron con una articulación de diafragma y una articulación de bisagra invertida. Además, en esta ocasión, la articulación del cuello fue implementada mediante una doble esfera con poste en vez de una esfera con disco. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, son en esencia los mismos que se acostumbran a aplicar en las versiones clásicas del personaje. Se usó color blanco para dibujar los trapezoides que tienen la cara exterior de sus manos, así como para dibujar la característica araña estilizada que tiene sobre del torso, tanto por el frente como por el revés. Y para pintar sus ojos, usándose además color rojo para decorar sus encías y color crema para detallar sus colmillos. En cuanto a su articulación, Venom puede girar por completo la cabeza, inclinarla un poquito hacia adelante hasta ahí y prácticamente nada hacia atrás con un buen juego lateral. Levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos al torso hasta ahí, girarlos por completo a la altura del hombro y flexionar estos últimos hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Girarlos por completo a la altura del bíceps, flexionarlos bastante bien a la altura del codo y las manos las puede girar por completo y flexionar hacia adentro hasta ahí y un poco más hacia afuera hasta ahí. Puede girar por completo la mitad superior del torso e inclinarla un poquito hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia adelante hasta ahí y hacia atrás un poco más hasta ahí. Puede hacer un split decente, levantar las piernas hacia adelante por arriba de la horizontal y un poco hacia atrás, girarlas por completo a la altura del muslo, flexionarlas bastante bien a la altura de la rodilla y con el pie puede hacer una perfecta punta, un excelente talón y moverlo muy bien lateralmente. Y en lo que se refiere a sus accesorios el nuevo Venom viene acompañado de un par de puños moldeados y decorados de manera similar a las manos que trae puestas de fábrica. Y de esta cabeza alterna, también moldeada y decorada de manera similar a la que trae puesta de fábrica, que es completamente nueva y posee una sonrisa burlona al estilo del legendario ilustrador Todd McFarlane. Y para quienes gustan de las medidas, el nuevo Venom estilo clásico rebasa ligeramente los 18 centímetros de altura. Y para ponerlo bien en contexto, aquí lo tenemos junto a Mania del 2-pack de Venom Space Knight, exclusivo de la cadena de tiendas Target. Junto al Spider-Man estilo animado del 3-pack de Spider-Man and His Amazing Friends, exclusivo de Hasbro Pulse. Junto al Carnage de la subcolección Spider-Man estilo retro. Junto a Lasher de la serie de Lizard. Junto a Scream de la serie de Monster Venom. Junto a Agony del 3-pack de la Life Foundation. Junto a la agente Venom, exclusivo de la cadena de farmacias Walgreens. Junto a Fage de la serie de Venom Pool. Junto a su homónimo de la serie de Absorbing Man. Junto a su predecesor, también de la subcolección Spider-Man estilo retro. Junto a su inmediato antecesor, también del Multipack de la Life Foundation. De quien puede usar su cabeza alterna sin ningún problema. Junto a las Build a Figure de Venom Space Knight. Junto a su homónimo en edición de lujo, exclusivo del fan channel de Hasbro. Y finalmente, y como ya es costumbre, junto al Spider-Man estilo clásico, igualmente de la subcolección retro. Como comentario final, y como típicamente sucede con este personaje, esta es una pieza que generó bastante expectativa desde el momento en el que fue anunciada. No solo por tratarse de una leve mejora a su excelente antecesor del Multipack exclusivo de Amazon, sino por su empaque estilo retro, que como ya sabemos es muy atractivo, tanto para los coleccionistas empedernidos de la línea como para los compradores esporádicos. En consecuencia, y también como es típico, se ha agotado rápidamente en línea las veces que ha estado disponible, tanto en el sitio de Walmart.com.mx, que lo distribuye a nivel nacional, como en el de super.walmart.com.mx, que lo vende a nivel local, lo que a su vez ha provocado que la gente entre en pánico y recurra a los revendedores oportunistas que ya lo están ofreciendo en múltiples sitios con sobreprecio. En cuanto a la figura en sí, aún con los ajustes en su articulación, la verdad es que no supera por mucho que digamos a su predecesor en lo que se refiere al rango de movimiento del torso, ni mucho menos el de su cabeza. Y su nueva cabeza alterna estilo McFarlane, aunque llamativa para algunos, en mi opinión no supera la de cambio de fase que trae su antecedente. Así que solo se lo podría recomendar a quienes no poseen a este último, y por supuesto a quienes sean completistas, especialmente de la subcolección de Spider-Man estilo retro. Pero eso sí, sin caer en las garras del abusivo mercado secundario bajo ninguna circunstancia, ya que todo parece indicar que será surtido en cantidad suficiente, al menos en nuestro país. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba, y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram, TikTok y Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!